Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Gaby o buenos días o buenas tardes, donde sea que te encuentres. Soy presentadora Unique y hoy te quiero presentar los nuevos productos de la nueva línea Uology de cuidado de la piel. Te los quiero mostrar para que los conozcas y te vayas familiarizando con lo que hacen, lo que no hacen, y la presentación, todo eso, ¿no? Empecemos. Cada uno de los productos viene en una bolsita de este tipo. Trae tu tarjeta personalizada con tu nombre y Uology, ¿no? Y viene, en vez de Uology, viene Gabyology o tu nombre Uology. Lo que quiere decir es que tú estás personalizando cada uno de estos productos para, pues, cada una de tus necesidades, ¿sale? Vamos a empezar con el limpiador. Este es el limpiador y viene en morado o en lila, tono morado o lila. Yo elegí para disminuir la apariencia de mis poros porque mis poros son muy dilatados. Elegí que me diera hidratación porque recuerda que la resequedad es la que te da arrugas aparte del sol. Y elegí exfoliante. Entonces, esos son mis tres refuerzos o boosters que elegí para mi limpiador, ¿ok? Viene con su tarjeta y es donde te explica en cada idioma cómo mezclarlo y cómo lo tienes que hacer, ¿sale? Ok. Entonces, voy a empezar a agregar lo que es el refuerzo. Ya agregué uno, como puedes ver. Ese es el hidratante, es el primero que agregué. Este dice que es para disminuir los poros. Y lo que tienes que hacer es abrirlo. Le quitas la tapita y tienes que cortar con las tijeras para poderlo vaciar en tu base. Sorry. La base del limpiador contiene ácido graso de coco, aceite de cártamo, jugo de sábila. ¿Y qué es lo que hace? Disuelve y elimina maquillaje, grasa e impurezas. Calma, suaviza y revive la piel. Y la prepara para el resto de los productos. Es una fórmula suave, ideal para todo tipo de piel. Contamos con cinco activos para la base limpiadora. Activo exfoliante, activo reductor de poros, activo rejuvenecedor, activo control de grasa y activo hidratante. Ya que termines de agregar los tres activos que elegiste, asegúrate de cerrar el envase y empieza a agitarlo para que se mezclen los tres activos. Ok, ya quité lo que es mi maquillaje. Ahora lo que voy a hacer es voy a lavar mi rostro con el limpiador y solo necesitas dispensarlo una vez, o sea, darle un pump. Eso es todo. Lo mezclas con el agua y te masajeas y listo. Asegúrate de enjuagar completamente tu rostro para después secar con una toalla limpia. Y este es el primer paso de tu nueva rutina Uology. Si necesitas que te ayude a elegir los activos o algún otro producto, por favor envíame un mensaje. Suscríbete a mi canal y vamos al paso número dos, que viene siendo el suero. ¡Gracias!